Buenas tardes. Hola, hola, William. Justo saludarle, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí, mire, ya estamos tristes ahí desde el último día de clase. Yo sé, yo sé, pero verdaderamente, bueno, yo voy a tomar el curso, este, sigue, pero no ahorita, porque para nosotros comienza la temporada alta. Y estamos en un proceso de cambios a nivel departamental y casi me piden, casi que me piden que reinvente la llanta. Que reinvente, ¿qué me dice? Que reinvente la llanta. Ay, Dios mío. Bueno, entonces ando quebrándome la cabeza y a ver cómo vamos a hacer para presentar una solución a los temas que hay que resolver. Y necesito todas las horas del día, no me puedo, ahorita voy a posponer la capacitación siguiente para más adelante. Ay, qué lástima, qué lástima. Bueno. Pero, bueno, ha sido un gusto, verdaderamente he aprendido bastante y estoy seguro que me falta mucho más, pero estamos mucho mejor que cuando comenzamos, definitivamente. Eso sí, qué bueno, qué bueno. William, ¿y usted está en su casa o en su oficina? En la oficina. Ah, es que pareciera como que es su casa. No, no. Bueno, es como que fuera mi casa. Pasó mucho más aquí que mi casa. Solo le falta llevarse la cama ahí. Exacto, exacto. ¿Dónde es que trabaja? Me dijo William. Operaciones Planta Hielo Polar. Ah, ya, ya, ya. Ok. Sí, sí. Y también miro otras empresas que es del mismo grupo empresarial en diferentes funciones. Tengo relación, tienen una droguería, una cantera, fábrica de plásticos. Y tengo funciones con ellos, pero como delegado de cumplimiento en la ley de lavado de dinero. O sea, tengo que ver con todas las empresas, pero no en la misma función de operaciones, sino que de otros temas. Dios me guarde. Los tiene bien taloneados ahí, va. Así es. Es mutuo. Así es. Bueno, creo que bueno haberles conocido. Igualmente, un gusto conocerlos a usted y a todos. Ok, gracias. Ahorita estamos pasando lista. Ya le pasé a usted, William. Quiero ver Sandra, Leida, Cindy. Ahí viene entrando. Ah, espéreme. Sandra. Sandra, ese es su primer nombre. Sí, Sandra Carolina. Espéreme que no la encuentro. Va, oye. Leida. Me parece haber visto a Leida también. Cindy. Sí, aquí estoy. Va. Cindy. Vamos a ver quién más. Mientras están ingresando todos. Estamos pasando lista. Ricardo, Marisol, Gabriela. Vamos a ver quién más. Luis, Dalila, Eva. Tengo dos, Luis. Y Amanda. y aquí está comenzando. Y Eva. Y Eva. Creo que hay más. Bessy, Samuel, Marvin. vamos a ver Johanna Osvaldo Yanira ¿Cómo le fue con el ejercicio que les dejé de de tarea? ¿Hicieron los cinco gráficos? Sí, costó un poquito, pero sí Gente Ya voy a pedir cuando lo compartan Tenía Zulma, Alex, Daisy Me cuesta encontrarlo porque me parece como Luis, al inicio Daisy, Claudia, Héctor Julio, Ana Cristina Vamos a ver Y ha venido Flor Flor y Dalia, Griselda ¿Están por acá? Presente, Griselda Griselda Sí ¿Y Flor? ¿No la ven por ahí? ¿Laura? ¿No está? Bueno A ver, yo creo que ya vieron, ¿verdad? Ahí en el grupo de WhatsApp Les aparece un vínculo para llenar una encuesta Espérame, voy a abrir el WhatsApp yo por aquí No sé si es que ya la llenaron Si no, pues vamos a aprovechar para hacerlo en este momento Solo voy a esperar que me cargue Ahí se les saluda a los corporativos Bueno, pues vamos a presentar algunos datos informales Bueno, esta es la encuesta acionada en conjunto con su facilitador Durante las últimas sesiones de clase El módulo Ah, que no hay que faltar Dos no me han venido Les voy a pasar el vínculo Aquí por el chat de la reunión Antes de comenzar la clase Para que me la llenen Me confirman si ven el vínculo, porfa Recibido Sí Va, démosle un clic entonces y lo abrimos Es bien importante lo siguiente Escribir los datos correctamente Es decir Que Ya en el mismo Mensajito Del WhatsApp Nos dicen Lo que debemos de escribir Yo le voy a compartir el código del curso Para que usted copie y pegue Ese código Voy a compartir pantalla Para que se vea mejor por aquí En el chat de la reunión Les puse el código del curso Que usted va a copiar y pegar Aquí en la pregunta número uno Nos dice ingreso el número completo A la orden de inicio Ejemplo Bla, 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 bla Y bla, bla, bla Lo único que debería hacer es Pegar aquí el código del curso ¿Estamos bien? ¿Ya lo pegamos? Sí Ya Su nombre completo Es decir Dos nombres Dos apellidos Su correo Preferiblemente Correo de trabajo Su número de celular Aquí en sexo Me elige entre femenino y masculino En departamento de residencia Pues usted sabrá dónde está Veo No sé dónde están El punto es que hay que elegir El departamento de residencia Luego me escribe Porque no hay un listado Me escribe su municipio De residencia Yo sé que hace unos meses Hubo un cambio ahí De nombre de municipios Nosotros nos vamos a quedar con Los mismos municipios Nombres de municipios Que se han utilizado Tradicionalmente Acá en el país Que son doscientos Cuántos Doscientos Seventa y nueve Parece Empresa donde trabaja El nombre completo Esa empresa Nombre del proveedor Con el que se capacitó Aquí mucho cuidado Porque se tienen que ir Hasta casi al final Aquí en la pregunta nueve Y elegir regal Bueno se pronunciaría Regal Regal Products Inc Es la penúltima opción Mucho cuidado con elegir Algo que no sea Algo que no sea El correcto Tiene que ser aquí Regal Products Inc Nombre del curso Excel básico Y luego hay tres preguntas Importantes que responder Con respecto Al curso en sí ¿Verdad? A su docente también Aquí están las preguntas Uno Dos Tres Y usted va a elegir Para las tres Insuficiente Deficiente Aceptable Bueno O excelente Fecha que inició el curso Eso nos lo dice ahí en En el mensaje del WhatsApp Inició el 26 del 9 Termino Hoy Termina hoy 23 del 10 Ah pues aquí usted me va a elegir 23 de Septiembre 23 Espérame Ya me olvidó Ah 26 26 de septiembre Fue un lunes Y termina hoy 23 de Octubre Luego ¿Cuál es su nivel de satisfacción? Satisfecho O insatisfecho Ahí solo hay dos opciones Mencione otros cursos De su interés Ahí los escribe manualmente Sus comentarios Comentarios para mejorar Vean Y por último enviar Me sube manitas Cuando ya estemos listos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias. 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 Gracias, Yanira, por recordarme. Gracias, Yanira. Gracias, Yanira. ya tengo nueve manitas pero solo cuatro capturas una tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho ocho capturas sigo esperando un saludo 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 Gracias. 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 Estoy esperando. Manitas. Por favor si ya terminaron. Manitas. Ya terminaron la encuesta. Gracias. Gracias. Lo weyé. Deida se llama Regal Regal Products es la penúltima opción de la lista necesito manitas manitas me faltan manitas arriba para indicar que ya terminó y no estoy esperando hola hola, sigo esperando manitas Leida, Cindy, manitas Griselda ya terminó Griselda sí, sí, ya envié mi imagen pero no había levantado la mano Marisol ya terminó hola Marisol ya terminó sí, ya, ya lo mandé la manita, la manita Marvin, Ana Cristina, Eva ya terminaron bueno yo asumo pues que ya todo, ¿verdad? bajemos la manita entonces William si me puede mostrar su gráfico hola, ingeniero, le saluda Susana Susana, dígame sí que tengo problemas con mi máquina ahorita pero sí, ya le envié la captura ah, va, ok solamente que ahorita me voy a salir porque se me ha trabado la compu hoy va, ok gracias bueno, yo no los terminé sobre esto porque estoy trabajando los ahorita pero este si quiere le puede dar la oportunidad a alguien más para mientras puedo ver si continúo pero no, 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 no no tuve tiempo de hacerlo no hizo ninguno de los solamente el último uno nada más hice ah, de la hoja 3 sí de la el número los números este el 15 el 16 sí, exacto solamente uno hice vaya, espérame quiero ver y no está completo ay, William sí, sí no deje que lo absorba el trabajo oye espérame quiero abrir yo el librito para ver cómo se llama la hoja porque no me recuerdo se llama ejercicio gráfico creo que se llama solución estudiante creo que esos son sí 6, 17 sí le dejé perdón en el 14 del 14 no solo uno hizo me dice William no, Alcar sí solamente no intenté solucionarlo pero todavía no no lo terminé solamente hice la primera parte de los si quiere le muestro lo que tengo pero está incompleto todavía no, no si lo tiene incompleto pues no yo lo que quería ver era si había terminado no no Sandra si nos ayuda usted por favor y nos muestra qué fue lo que hizo en la hoja que le dejé de tarea sin calentar tampoco tampoco Dios mío y entonces quién me podrá ayudar auxilio socorro Ricardo y usted qué tal yo lo tengo hoy en día va ahorita al fin mi salvación permítanme no sé si ve la pantalla sí ya la vemos sí cuéntenos estos eran los que venían ya en la en ejercicio como imagen estos son los míos no sé pero no son copiar pegar va no vaya quiero ver cualquier ok dele para abajito ajá estamos bien estamos bien excelente yo lo felicito Ricardo le costó mucho Ricardo gracias este en lo que sí me me sentí yo que me tardé fue tratar de dejar los similares las barras verdad por ejemplo el grosor de las barras de mi ejercicio me salía así bien bien grande entonces me fui ahí a una opción en donde uno le podía disminuir y ya quedó un poco similar a la imagen cambiar como la anchura digamos sí ah y otra cosa que si no no la da el gráfico en su momento es en esta parte de aquí en el eje X creo que perdón sí eje Y entonces ahí a uno le sale uno dos tres parece si no mal recuerdo entonces hay que modificarle el nombre ahí ponerle el nombre de los meses ay pero eso es fácil sí por lo demás creo que todo ah va ok perfecto muchas gracias bueno miren hoy no me agarraron curva porque hoy sí les di permiso compartir pantalla la última clase la última clase me acordé antes de que me digan denme permiso compartir bueno vamos a ver Zulma o más bien bajemos manitas todos y me suben manitas quienes sí terminaron la hoja ejercicio 14 eso es lo que quiero saber Leida Leida usted sí me hizo ejercicio 14 sí me lo hizo sí lo acabo de terminar solo que igual que el compañero este no le he editado los los meses y y los nombres de la serie bueno cambiamos pero sí yo digo yo digo que lo hice bye Yanira hola ahorita yo sí creo que lo completé creo pero sí me costó un poco al principio este con los meses así como se dice partido digamos a partir de abril mayo y junio pero sí logré no sé cómo pero lo logré acuérdese que estamos comenzando pues con el Excel verdad pero la perfección solo se logra si se practica y parte de haber practicado significa haber hecho la tarea si no me practican nos vamos a quedar igual siempre porque podemos recibir muchísimas capacitaciones de lo mismo pero sin practicar no se aprende a ver dele para bajito quiero ver los demás aquí esta es esta la mía no la pude hacer exactamente igual porque no no supe y no encontraba como el diseño digamos yo sí lo veo bien pero el el círculo se ve como giradito habría que rotarlo ¿me caí al al circulito? ¿al imagen o al astio? ahí no no ahí cabal ahí déjelo ahora dele clic derecho ahorita allá abajo dice giro no es el giro 3D dele probemos con giro 3D no me suena vaya dele como no ahí está giro X cámbiale el giro X allá a la derecha el panel derecho por favor allá más a la derecha mucho más a la derecha más mucho más mucho más aquí donde dice giro X ay ya me lo cambió ese ese verdad giro X empiece a cambiarlo dele vuelta de regreso es decir póngale menos así no dele dele reducirlo el giro ahí donde tiene 160 vaya quitándole ahí le está dando vueltecita dele dele más hasta que se parezca a la anterior es que los colores creo que son es que los colores son los diferentes pero creo que así va no yo los miro bien yo miro verde morado azul ah pero no es el giro tiene que seguirlo girando no ese no ese no ahí lo está girando verticalmente ahí cabal es que si lo dejo así no no son los mismos digamos que este espera solo quiero mover esto que no puedo digamos enero es el verde y aquí en esta imagen enero me da azul si no me equivoco entonces tendría que cambiarle los colores a cada una de las secciones tendría que irme guardar no en 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 no 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 usted elija una sección de color cualquiera no una sección del gráfico circular aquí ahí solo una sí ahora déle clic derecho y ahí está el relleno ahí uno por uno uno por uno ahí no hay de otra ok quizás usted lo fue cambiando y no 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 solo le di el formato lo que sí como el estilo estuve buscando no sé si pero lo que voy a hacer primero entonces es girar así igual que este así y ahí cambiando uno por uno de rellenos anaranjados bueno mire eso es el color es lo de menos lo importante que estaba el gráfico verdad sí va este y hay que ser de barrita dividido por los meses este con este correcto y este va con este correcto y este primero que es con este va y línea bueno muchas gracias ok ok quien más quien más si completó ejercicio 14 ya no veo más manitas bueno señores aprovechemos esta clase verdad a terminar los gráficos porque si yo les digo yo no se los dejo a tarea mmm bueno jaja y los que ya terminaron ejercicio 14 se me mueven a a ejercicio 15 vamos a ver cómo nos va por ahí ojo están en 3D ya lo vieron ejercicio 15 están en 3D así que ya les di una pauta verdad el día viernes hablamos de cómo ponerlos en 3D así que no creo que cueste mucho eso bueno yo quedo pendiente por aquí me bajan manitas manitas abajo William yo sé que usted va a terminar hoy como dice que está bien relajado ahí en su trabajo bien tranquilo así que hoy terminamos en una hora yo sé que ya habremos terminado bien y ya ya yo y ya to Gracias. 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 Vamos a empezar a llamar a algunos para ver por dónde van. ¿Joana? Cuéntenme, ¿por dónde va? Hola, Joana. Joana, Joana. A ver, Marvin. Marvin, Marvin. Marvin. Osvaldo. Osvaldo Martínez. ¿Qué manda, profe? ¿Por dónde va, Osvaldo? Ah, dice que me he trabado una segunda. Que tengo los datos, pero no me aparece así como usted. A ver, quiero ver. Ahorita. Ya está con la sucia. No me da para compartir. ¿Cómo no? Está activado. Ahorita. La de la... La de la... La de la... ¿Cómo se llama? La de la Joana. ¿Qué lo hacemos? ¿Mira? ¿Del segundo me está hablando? Sí, es de este. Joana. De este. Aquí no sé cómo, ya no me acuerdo cómo hacer. Quiero ver, quiero ver. Déjeme verlo. Es que solo serían cuatro barritas. ¿Solo serían cuatro? Sí, pero usted tiene que graficar los totales, nada más. Por allá anda el inconveniente. Elimine... Elimine... Elimine ese gráfico. Vaya. Marque solo. La columna que dice producto 1, 2, 3, 4. Sí. Espérame, desde la A4. Vaya. Ahora, con la tecla control, marque desde la E4 hasta la E8. Vaya. Intente hacerlo ahora. Con las mismas opciones que ya había... Utilizado para el que borró. Ah, no, hombre. Esperaste, falta. ¿Te ves que eres? Sí. El problema fue que me... Me había sombreado toda la tabla. Sí, toda la tabla sombre. No seleccioné. Y aquí siempre tendría que... Agregar. ¿Tendría que qué? Agregar lo que me falta. No, ahí lo que tiene que hacer es... No, sí, no. No. A lo menos ahí están los cuatro ya, ¿verdad? Ahí están los cuatro. Lo que tiene que hacer es juntar las barras, hacerlas más gruesas. Ajá, ajá, ajá. ¿Verdad? El tambor. Ya detalles estéticos. Sí, sí, eso no me acordaba de la selección. Vaya. De acuerdo, gracias. Bueno, bueno. A ver, Alex. ¿Cómo va, Alex? Hola, Alex. ¿Ahorita vemos? ¿No? Puede ver mi pantalla. Sí. Cuéntenos. Con este estoy ahorita. Ah, va. Pero ¿y acá? Pero sí, solamente que acá me está apareciendo el porcentaje. Y ajá, no puedo ponerle esto. ¿No puede ponerle? Estos números que tiene. Estos números que le ha puesto usted acá. No sé por qué. Aquí me parecen a mí un porcentaje. Ah, qué raro. ¿Y qué fue lo que seleccionó cuando creó el gráfico? Eso me parece muy extraño. Cuando usted empezó a crear gráfico, ¿qué fue lo que yo veo que solo sombrió la columna de totales, pero no los nombres de los productos? ¿Será por ahí? Creo. Bueno, voy a intentar. Yo creo que es. Ok. Ok. A ver, Laura. Hola, Laura. Hola, Laura. Laura. Bueno, ¿Samuel? Hola, Samuel. Ay, señores. Va a estar el licenciado. Ah, Samuel. Ya me contestó. Ay. Miren, fíjense que yo no lo, no lo he podido terminar porque hoy estoy como oyente. Estoy incapacitado y no he estado trabajando. Híjole, Samuel, ¿y qué le pasó? Cuénteme. Tengo gripe y lo viral es lo que anda dando. Ah, vale. Bueno, pero mire, hay que practicar. Si no practicamos, no aprendemos por más curso que recibamos. Oye. Está bien, licenciado. Bueno. A ver, Bessy. Buenas tardes. Yo acabo de finalizar el ejercicio catorce y justo iba a empezar el quince. Ah, vale. Ok. A ver, Marisol. Marisol. No, no he terminado. Pero muéstrame lo que tenga. Buenas tardes. Gracias. Marisol, que le quedó congelado todo y lo veo bien borroso. Marisol, ¿me escucha? Tengo problemas para escuchar también, casi no lo escucho. Sí, le decía que se me ha quedado congelado su video de lo que me está mostrando y se ve borroso. No se entiende. Bueno, paremos de compartir porque ahí sí no podemos hacer mucho. ¿De acuerdo? Bueno, ya le paré yo la compartición. Seguimos con Ana Cristina. Ana Cristina. Hola. Cuénteme, ¿por dónde va? No lo he terminado todavía, pero me va a faltar un detalle. Lo voy a comer, sí. Bye. No sé si lo logran, ¿eh? Sí, sí lo veo. Ah, bueno, ese es el 15. Ajá. Ok. Lo que veo es que le agregó al de la derecha. Este que me hace falta todavía. Bye, pero ya casi, yo veo que ya casi. Ajá. Bye. Lo de la tabla. Bueno, bueno. Bueno. Gracias. 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 Y a Nira, le veo la manita arriba. Sí, ya finalicé. Eso. Vamos a ver. Lo que no, se me olvida cómo es ahorita. Y en esta parte, hacer estas líneas así, hacerlas como más anchas. Sí, recuerdo que lo habíamos hecho, pero no me acuerdo cómo es que se mueve. No, la verdad que no, no, no había dicho nada sobre eso. No, 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 no. Usted dice como darles más profundidad. Ajá. Sí, el cabal que se ve así, cabal, así más ancho es. Fíjese que la verdad que no sé dónde está eso. Mire, es que cuando hablamos de gráficos hay miles de opciones. Y querer entrar a cada detallito es casi que imposible estar adivinando y probando prueba de error. Así déjalo, tranquila. Por lo demás ya, esa es la imagen y ese es el gráfico. ¿Y cómo fue que infló las barras ahí de los cilindros? Ajá. Esa me fui acá a dar formato y me aparece aquí esta. Y le doy el cilindro y después aquí le cambio la profundidad, aquí abajo. No, pero ¿cómo dice para que quedaran pegaditas? Ahí está, eso, eso. Ahí está. ¿Verdad? Y hay que ir probando, probando, ¿verdad? Porque que yo le diga, vamos a hacer un solo tipo gráfico y aprendimos, eso es mentira. Sí, cabal. Y solo esto, quizás esto, los números no los he puesto, pero el resto pues está similar, digo yo. Dele clic derecho a esa barrita, no a la suya, no a la foto. Dele dar formato a la serie de datos. Ah, perdón, perdón, arriba donde dice agregar etiquetas, perdón. Ah, ahorita. Donde decía agregar etiquetas. ¿Qué ve ahí? Ahí está. Ahí están, ahí están ya, arriba. Ya solo he de darles el color. Quiero ver. Sí, ya, ah, pues ya. Va. Ok. Bueno, muchas gracias. Ok. ¿Qué nos dice Zulma? ¿Qué nos cuenta? Hola, solo botellitos me faltan del quince. A ver, quiero ver. ¿Qué le faltó, me dice? Los botellitos de arriba. Ah, pero yo, ah, dele clic derecho a una de las barritas. Dele clic derecho. Agregar etiquetas de datos. Un poquito más abajo. Va, ahí están ya. Ah, ya. Sí. Va. ¿Usted las está subiendo? Sí. Sí, porque no se ven bien, vea. No, no sé. A menos que les pusiera color de texto claro para hacer contraste, pero sí está bien. Ok. Bye. Bueno, muchas gracias. ¿Tú más? Ay. ¿Paramos de compartir? Sí. Bueno, señores, les comento que ya queda menos de un minuto. Y, pues, prácticamente hemos terminado este curso. Yo lo único que le puedo decir es, muchas gracias, pues, por haber tenido paciencia y de recibir los conocimientos. Y, pues, muchas gracias por haber practicado. También le queda, pues, como iniciativa seguir practicando ejercicios. Allí hay de sobra, ¿verdad? Todos los ejercicios que yo les he enviado. Y me alegro mucho, pues, que seamos receptivos. Que estemos siempre dispuestos a aprender. Para bien de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Algún comentario? Bienvenidos. Bueno o no tan bueno. Ahí me dice usted. ¿Qué nos dice, Ricardo? No, de mi parte he agradecido, ingeniero. Porque, créame que a veces cosas que uno las puede ver sencillas, les sirven de mucho. Al menos en este programa de Excel, yo en lo personal no lo manejo mucho. Y sí me ha servido bastante, créanme. Todas las clases. Y no nos quedemos en el inicio, Ricardo. Continuemos. Es la idea. Es la idea de ir con el intermedio. Y después con el diente. Ok. ¿Qué nos dice Daisy? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Agradecerle por compartir con todos nosotros sus conocimientos. Créame que sí los vamos a... Los necesitábamos, la verdad. Y en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, créame que sí lo vamos a poner en práctica. Agradecida con usted y con la empresa que nos da la oportunidad de poder participar en este tipo de proyectos. Excelente, Daisy. Qué bueno escuchar ese optimismo. Y Alex Ramos, ¿qué nos dice? Sí, igual agradecido con todo lo que nos ha enseñado, ingeniero. De hecho, pues, esto de los gráficos a mí me ha servido un montón. Yo trabajo con reportes referente a tiempos. Entonces, antes de que usted nos empezara a mostrar todo esto, yo me estaba quebrando la cabeza para saber cómo hacer un consolidado. Y pues ya, hoy ya tengo la base, ¿verdad? Así que agradecido con usted. Excelente, Alex. Qué me alegra escuchar esas palabras. Bueno, señores. También les queda ahí mi teléfono, ¿verdad? Y lo pueden ver en el grupo de WhatsApp. Cualquier cosita estamos a la orden, oye. Así que pasen buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día. Feliz día. Chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias.